¡Vuelta aquí! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Es una rica cumbia! ¡Vuelta! 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 ¡Ay! Si tú muy bien sabes que te quiero Si tú muy bien sabes que te adoro Si tú muy bien sabes que eres mía Que tú siempre serás mi tesoro No te pongas triste muñequita linda, vamos a bailar No te pongas triste muñequita linda, vamos a gozar Olvídate de penas que te van a llegar y mejor vete pronto, vámonos a bailar Olvídate de chismas que te van a llegar y mejor vete pronto, vámonos a gozar Baila, goza y mueve tu cintura Baila, goza, está mi rica cumbia ¡Óyalo! ¡Cumbia! ¡Y esto para ti Morena! ¡Si sabes que te quiero! ¡Suscríbete! Si tú muy bien sabes que te quiero, si tú muy bien sabes que te adoro Si tú muy bien sabes que eres mía, que tú siempre serás mi tesoro No te pongas triste muñequita linda, vamos a bailar No te pongas triste muñequita linda, vamos a gozar Olvídate de penas que te van a llegar y mejor vete pronto, vámonos a bailar Baila, goza y mueve tu cintura Baila, goza y está mi rica cumbia Oye Cumbia Guapa que Guapa que Baila, goza y mueve tu cintura